Bien, buenas tardes. Damos comienzo al pleno de hoy, día 25, y lo hacemos con el siguiente orden del día. Primer punto, aprobación del borrador del acta de la sesión precedente, la número 8, 2018, de 18 de septiembre y la número 9, 2018, de 27 de septiembre. ¿Alguna objeción a las actas por parte de algún miembro de la corporación? ¿Las aprobamos? Pues se aprueban las dos. Segundo punto, comunicaciones, disposiciones oficiales y decretos de alcaldía. Señor secretario. Buenas tardes. Se da cuenta el pleno de la relación de decretos de alcaldía desde el número 1.265, de fecha 18 de septiembre, hasta el número 1.379, de fecha 16 de octubre. Muy bien. Pasamos a las propuestas. Área de alcaldía, punto 3.1.1, determinación de los festivos locales para 2019. Señor secretario. Sí. Dictamen de la comisión del área de alcaldía del pasado 17 de octubre. Se propone la adopción del siguiente acuerdo, señalar como fiestas locales para el año 2019 las dos siguientes. Uno de marzo, viernes, festividad de Miracle de la Llágrima, y nueve de septiembre, el lunes, festividad de la Mare de Déu de Loreto. Segundo, dar traslado de la resolución a la Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de Alicante. ¿Alguna intervención de algún portavoz? Sí, pues, señor portavoz de Banyem. Bé, bueno, esperado ya todo es. En aquests casos sí que estem d'acord, perquè les feixes cauen dilluns i divendres, en aquest punt estem d'acord. El que no estem d'acord és que totes les festivitats tinguen que ser catòliques. El 1 de marzo no es pareix mal, però, per exemple, el nau, canviar-lo al dia 10 de setembre, que és el dia de l'entrada, i seria més productiu per als festers i festeres que vulguen eixir, i no s'ha contemplat, com van demanar l'any passat. Per tant, el nostre vot és d'abstenció. Alguna intervenció més? Sí, senyora portavoz d'Unitat d'Esquerres. Sí, bé, des del nostre grup sempre hem considerat que en un estat laic els festius locals no tenen perquè estar lligats amb festivitats religioses, ja que es podríem buscar altres alternatives com les que en anys anteriors el nostre grup ha proposat, i vostès sempre han votat en contra. Per tant, el nostre grup votarà en contra d'aquesta proposta. Alguna intervenció més? Pues pasamos a votació. Votos a favor de la proposta. Abstencions. Dos. Y votos en contra. Uno. Dieciocho a favor. Uno en contra. Dos abstencions. Pasamos al área de servicios a la persona. Punto 3.2.1. Aprobación del convenio de colaboración con la mayordomía de San Antonio Abad para 2019. Dictamen de la comisión del área de servicios a la persona del pasado 16 de octubre. Se acuerda, en primer lugar, aprobar el texto del convenio a suscribir con la entidad mayordomía de San Antonio Abad para el otorgamiento de una subvención nominativa. En segundo lugar, aprobar la autorización y disposición del gasto por importe de 5.500 euros con cargo al presupuesto vigente, si bien la eficacia del…, perdón, del presupuesto de 2019. Si bien la eficacia del presente acuerdo estará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones contraídas. Tercero, dispensar la constitución de aval o garantía respecto de los pagos fraccionados. Cuarto, facultar al señor alcalde para la firma del convenio. Y quinto, notificar el acuerdo al representante de la entidad beneficiaria. ¿Alguna intervención sobre este convenio? Sí, señora portavoz de la Comisión de Esquerra. Bé, el nostre grup, com en anys anteriores, el nostre vot serà en contra, ja que s'otorgui aquesta subvenció, no, com hem dit moltes voltes anteriorment, estan en ocasions, van lligades a festivitats catòliques. A més a més, el nostre grup va presentar esmenes al respecte d'aquestes subvencions als pressupostes del 2018 i als anteriors, per a que fos minoritzada. Per tant, votarem en contra. Pues si no hay más intervenciones, pasamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Abstenciones? ¿Y votos en contra? Igual. Dieciocho a favor, uno en contra, dos abstenciones. Pasamos a la ley financiera y presupuestaria. Punto 331, informe de tesorería e intervención en aplicación de la ley de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y el cálculo del periodo medio de pago relativos al tercer trimestre de 2018. Sí, se da cuenta la corporación del informe de la tesorería e intervención de fecha 15 de octubre de 2018, del que se dio cuenta, a su vez, en la comisión del área financiera y presupuestaria del pasado día 17. Es dar cuenta, ¿no? Es dación de cuentas. Es dación de cuentas, quedamos enterados. Pasamos al área de servicios generales. Punto 341, solicitud de compatibilidad presentada por la funcionaria interina doña María Teresa Riquelme Quiñonero para el ejercicio de una segunda actividad en el sector público como profesora universitaria asociada. Señor secretario. Propuesta dictaminada por la Comisión del Área de Servicios Generales el pasado 16 de octubre. Se acuerda, en primer lugar, reconocer a la funcionaria interina doña María Teresa Riquelme Quiñonero, que ocupa un puesto de auxiliar de archivos y bibliotecas, la compatibilidad para el desempeño del puesto de trabajo de profesora asociada en la Universidad de Alicante a tiempo parcial y con duración determinada para el periodo solicitado, segundo cuatrimestre del curso 2018-2019. La presente autorización tendrá vigencia, en tanto continúen cumpliéndose los requisitos que establece el artículo 7.1 de la Ley 53.84 de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas y está condicionada, en todo caso, al estricto cumplimiento de la jornada de trabajo y horario que tenga asignado el puesto que ocupa en este ayuntamiento, así como sus posibles variaciones por necesidades del servicio. Además, los servicios prestados en el segundo puesto de actividad no se computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos, pudiendo suspenderse la cotización a este último efecto. Las pagas extraordinarias, así como las prestaciones de carácter familiar, solo podrán percibirse por uno de los puestos, cualquiera que sea su naturaleza. Y, por último, se acuerda notificar el acuerdo a la jefatura del servicio y a la funcionaria interesada con indicación de los recursos que procedan. ¿Alguna intervención sobre este punto? Sí, señor portavoz. Bé, perquè no és la primera volta que aquesta funcionaria presenta aquesta solicitud i com a altres de cualquier funcionari, nosaltres pensem que aquest tràmit deuria ser un tràmit administratiu que no deuria vindre al ple ja que complís tots els requisits i com sempre hem fet en qualquer punt que sigui com aquest, de compatibilitat, i complís tots els requisits, anem a estermos perquè pensem que deuria passar sols per l'administració i no per un assumpte del ple. ¿Alguna intervención más? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Abstenciones? ¿En contra no hay? Pues 19 a favor y dos abstenciones. Y el punto 342, compatibilidad del cargo de concejal con el... Depende, lo que tú quieras. Compatibilidad del cargo de concejal con el ejercicio privado de la actividad de director general de la asociación ONG solicitada por don Antonio Mira Perceval Graels y modificación del régimen de dedicación de miembros de la corporación. Señor secretario. Dictamen de la Comisión del Área de Servicios Generales del 16 de octubre. Se propone primero autorizar la compatibilidad del ejercicio del cargo de concejal del que es titular don Antonio Mira Perceval Graels con el desempeño de las funciones de director general de la asociación ONGD Solidaridad Internacional País Valenciano a media jornada. En segundo lugar, modificar el régimen de dedicación de los miembros de la corporación que se citan a continuación. Dejar sin efecto la dedicación parcial al 50% de la concejala del PSPV PSOE, doña Nayara Fernández Olarra, con efectos del día 1 de octubre de 2018. Asignar una dedicación parcial al 50% al concejal del PSPV PSOE, don Antonio Mira Perceval Graels, 1.112,17 euros brutos al mes, en 14 pagas anuales, con efectos del 1 de noviembre de 2018. Tercero, notificar el acuerdo a las personas interesadas y al negociado de recursos humanos. Cuarto, publicar el acuerdo en el boletín oficial de la provincia y fijarlo en el tablón de anuncios. Y quinto y último, que por el secretario de la corporación se proceda a practicar la inscripción de la autorización de compatibilidad en el registro de intereses de miembros de la corporación para su debida constancia. ¿Alguna intervención? ¿No? Pues, señor portavoz. Sí, como ya he dicho antes, bueno, y en el anterior ple, cuando va a pasar el tema de la asesoría de compromiso, el nuestro grupo no va a entrar a valorar las decisiones del grupo, por tanto, serán abstención al nuestro voto. ¿Alguna intervención más? Pues, pasamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Abstenciones? Dos. Ah, tres. Dieciocho a favor, tres abstenciones. Correcto. Pasamos al apartado mociones. Punto cuatro, uno. Moción presentada por el Grupo Municipal Partido Popular para apoyar la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que la lista más votada gobierne en los ayuntamientos. Señor secretario. Moción dictaminada por la Comisión del Área de Alcaldía el pasado 17 de octubre. Propone la adopción de los siguientes acuerdos. Respaldar el principio democrático de que gobierne la lista más votada para garantizar que la voluntad popular no se ve alterada o revocada por pactos postelectorales. Mostrar el apoyo de este Pleno a la reforma de la LOREG promovida por el Partido Popular y solicitar a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados el inicio de un debate responsable para que dicha reforma pueda materializarse con el mayor apoyo posible, puesto que favorece la transparencia en los procesos electorales y proporciona gobernabilidad y estabilidad en las entidades locales, objetivos que deben guiar a los responsables políticos al margen de intereses partidistas. Y tercero y último, dar traslado del acuerdo a la vicepresidenta del Gobierno de España, a los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado y a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Señor portavoz del Grupo Popular, para defender la Comisión. Buenas tardes. Como solo se han leído los puntos de acuerdo, los puntos que se solicitan, voy a hacer un pequeño resumen de lo que se propone en la moción. Ya sabéis que no soy muy partidario de presentar mociones, porque si presentara todas las mociones me adjunta el Partido Popular, estaríamos aquí todos los meses presentando mociones, pero esta moción es que me la creo, dejo, me la creo, la defiendo más arduamente, si cabe. Y es la propuesta de modificación de la ley electoral para que el alcalde sea elegido directamente por los ciudadanos. Sabéis que ahora no es así, o puede que no sea así. Hay situaciones en que, como se plantea en la moción, se pueden llegar a pactos por electorales que diferentes grupos políticos hagan alcalde a no la persona que ha sido la más votada en el municipio. Eso es perfectamente legal, evidentemente, yo no voy a cuestionarlo, pero defiendo más el modelo que planteamos en la moción, que sería una primera vuelta y si se reúnen por algún candidato una serie de mayorías que estarían supeditadas a la negociación, obviamente, pero que en la moción se habla de un 30% de los votantes con una diferencia sobre el segundo de cinco puntos o bien del 35% con diez puntos en una mayoría que considero que son bastante aceptables para que se le considerase ya como alcalde no habría una segunda vuelta. En caso de que ninguna de las listas o ninguno de los candidatos obtuviese esa representación en la primera vuelta sería una segunda vuelta y que serían los propios ciudadanos los que volverían a elegir entre los que han sacado en la primera vuelta la mayor representación. Creo que es un sistema que está funcionando en la mayoría de los sitios y que sería bueno que se plantease en nuestro país. Y lo defiendo más a nivel local porque creo que la Administración local y el alcalde lo conoce todo el mundo, lo conoce al margen de las siglas políticas y sería conveniente, como digo, que se instaurase esa segunda vuelta. Por eso he dicho en principio de mi intervención que me lo creo. Quizás en otros ámbitos donde no se sabe muy bien quién es el diputado o salen diputados regionales, en fin, que no hay tanta proximidad entre el elector y la persona que luego ocupa el cargo. Ya sé que recientemente en el Congreso creo que se ha paralizado esta propuesta que lleva el Partido Popular o que se ha votado en contra, pero me da exactamente igual. Como he dicho al principio, como me lo creo y creo que sería bueno, además, que se instaurase, pues planteo la moción y planteo la reflexión al resto de grupos políticos. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Señora portavoz. Sí, señora portavoz. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Empiezo un poco por donde ha terminado él, porque, como bien usted ha dicho, se ha debatido ya el martes pasado, la semana pasada, en el Congreso de los Diputados y pensaba que iban a ser capaces de retirarla. Es decir, porque ya para nosotros no ha lugar esta moción. Ha sido debatida y ha sido rechazada. Para que esto pudiera llevarse a cabo otra vez al Congreso, primero, debería ser aprobada por la mayoría de los ayuntamientos, que casualmente ustedes no tienen la mayoría, y tendrían que contar con una mayoría parlamentaria que no la tienen, evidentemente. Por eso no ha prosperado. Y, además, no han sido capaces de sentarse alrededor de una mesa a debatirla, a llevarla, a debatirla antes de llevarla, consensuarla. Con lo cual, no son conscientes de la carencia que tienen, y es que no tienen la mayoría. Entonces, ya nos metemos en la moción y para nosotros, empezando por la exposición de motivos, ustedes hablan de que se sitúa al frente de muchos ayuntamientos a coaliciones de perdedores. Suponemos que es una forma de decir que son incapaces, como he dicho anteriormente, de sentarse en una mesa a dialogar, a pactar, a ceder, y que tienen una concepción muy patrimonial del poder. Y les lleva a decir unas barbaridades como las que han dicho. Después, si vamos más para allá, es que me voy a repetir mucho, porque dice es presentar al Congreso de los Diputados en el segundo o tercer punto de acuerdo para el inicio de un debate responsable. El debate responsable lo ha habido y ha sido rechazado. Vuelvo a repetir, no tiene sentido esta moción hoy aquí en el Pleno y que la corporación pierda el tiempo debatiendo una cosa que ya ha sido rechazada, mientras que podemos debatir o dedicar el tiempo a otras muchas cosas que de verdad les importan a los ciudadanos. Consideramos que esta moción es inoportuna porque se quiere, se intenta cambiar uniteralmente las reglas del juego. Consideramos que es inadecuada porque en un momento en que la ciudadanía aspira que nuestro sistema electoral mejore su calidad, ustedes, la derecha, quieren suprimirla. y miren, nuestro país no existe un problema de representación ni de inestabilidad o gobernabilidad local, todo lo contrario. La gobernabilidad existe gracias a la ley Montoro que quitó competencias a los ayuntamientos. Sentémonos en una mesa y hablemos de eso y devolvamos competencias a los ayuntamientos. Ahí ustedes nos van a tener, de la otra manera no. Creemos que la LOR es una norma que garantiza en el ámbito municipal la estabilidad y, por lo tanto, nuestro voto va a ser en contra. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, gracias y buenas tardes a todos. Bueno, en principio, nosotros, después de hacer lectura de la moción, pues sí, un poco sorprende, ¿no?, porque si tendríamos que hacer un nuevo trámite allí de solicitud en el Congreso, pues creo que va a ir por los mismos términos, sería rechazada. En cuanto a lo que es el contenido, pues, claro, simplemente se ciñen a lo que es la reforma de los ayuntamientos en cuanto a la reforma de la ley. Y, sin embargo, dejamos al margen lo que son autonomías y el Estado, que actualmente, pues, pensamos desde ciudadanos que el problema de gobernabilidad no está en los ayuntamientos, sino está, precisamente, en otros estamentos de otro nivel, como son, pues, el gobierno de la nación. Hay que decir que, al eliminar qué es lo que pretenden estos gobiernos de coalición, pues, también eliminan parte de la esencia de la democracia, que es los pactos. Y, luego, si no los hay, pues, la lista más votada gobierna, como es el caso actual y de la lista más votada del Partido Popular y la alcaldía del Partido Popular en esta legislatura aquí en este ayuntamiento. Si hay que reformar, pues, nosotros entendemos que hay que reformarla íntegramente y hay que tener en cuenta también lo que es una modificación constitucional y lo que puede ser modificable. Nosotros, desde lo modificable, pues, la igualdad y la proporcionalidad del voto. La proporcionalidad porque creemos que la ley don es injusta. Entendemos que hay otras fórmulas de reparto que en esas divisiones podrían ser impares y, por lo tanto, podrían acceder partidos minoritarios a tener también representatividad. Cuestión que ahora la ley don beneficia a las mayorías. Luego, el tema de igualdad. Ha hablado de aquí de igualdad, que lo dice, y, sin embargo, la igualdad donde la tenemos. En que un diputado en Soria sean 20.000 votos y, por ejemplo, en Madrid sean 100.000, esa es la igualdad. Nosotros pensamos que una persona, un voto. Y, a partir de ahí, tanto a nivel autonómico como a nivel del Estado, nosotros ahí sí que nos tendrían, porque, aparte de esa igualdad y esa proporcionalidad, entendemos que es parte de la representación y lo que los ciudadanos pretenden, que su voto sea el mismo en todo el Estado español. Una cuestión también importante es la transparencia. Hay una opción que es un número de diputados que se pueden proponer en listas abiertas, que es una fórmula de transparencia. También, sin hacer modificación constitucional, se puede. También que por ley se puedan legislar los debates electorales, los mailing que sean únicos para abaratar el coste de las campañas. Y, sobre todo, hay una cuestión que es, desgraciadamente, las personas que viven en el extranjero que están trabajando por motivos económicos y que, en estas últimas elecciones, nada más que votó un 7% y anteriores votaban el 30 y tantos por 100. Eso es gracias al Partido Popular y al Partido Socialista que reformaron la Lorena en el 2011. Ese voto que ahora, actualmente, es rogado, como tiene tantas dificultades, desde el extranjero no son capaces de votar. Y luego, si queremos modificar la Constitución y nos ponemos de acuerdo, pues una circunscripción única. La circunscripción única que eso evitaría que los nacionalismos, como actualmente, estén manipulando lo que es la decisión de todos los españoles y la ruptura del Estado. Por lo tanto, nuestro voto no puede ser favorable a una cuestión que no es toda la amplitud que podría tener una modificación. Nuestro voto va a ser en contra. Señor portavoz del Grupo Guanyem. Bé, usted va a hablar de crear un debate, de debatir sobre esta propuesta y el nuestro grupo va a hacer a elegir la seua moción. Y, por comenzar, usted parla en el primer punto del principio democrático que governa la lista más votada. Hasta la fecha yo no he visto ese principio democrático en ninguna ley que governa la lista más votada. El que sí que he podido dir es que la Loreg en el seu preàmbulo diu que la Constitución española s'inscriu de forma inequívoca entre las constitucions democráticas más avanzadas del mundo occidental y por eso establece unas bases con unos mecanismos que lo hacen posible desde la plena garantía de la resta de libertades políticas que favoriten la alternancia en el poder de las distintas opciones derivadas del pluralismo político de la nuestra sociedad. Es a decir, no va solo es para la lista más votada como vosotros y como vosotros volen. Va en la pluralidad de toda la representación del pueblo tenga más o tenga menos. Una vez más el PP es retracta como es un partido centralista y al que le agrada poco la democracia. De todas las propuestas que podían tramitar para mejorar esta ley y la soberanía y la gobernabilidad del municipio vosotros presenten la modificación. Lo teníamos más fácil. Si tenen por a no existir elegits y perder las alcaldías vosotros presenten un bon candidato o una buena candidata y un buen programa y así no fa falta modificar la ley. I això ja tindrien en las elecciones guanyadas. La veridad és que no todos los municipios están demandando esta modificación. Alguns municipios donde el gobierno es alcalde del PP o alcaldeses sí que han perdido el sucio por una mala gestión por desgracia por corrupción o por simplemente porque han sido legítimamente apartados de la alcaldía por una mayoría política que representa a la su vez una mayoría social. Esto es lo que ustedes no entienden y no entiendan. La seua forma d'entendre la democracia es que si les regles no m'agraden y no me servixen la solución es cambiar las reglas para que me servixen. Així son vosotros democráticos no me apañan o canvien. Voy a ponerle un ejemplo cuando se atenta contra España vosotros reclamen que hay que aplicar todos los mecanismos que tiene la Constitución y todos los mecanismos constitucionales para defender España como es el caso de Cataluña o cuando van a hacer los cratges van a hacer una ley mordasa para poder reprimir el poble cuando se critica. Bé pero como eso sí que es hacer servir la Constitución y las leyes constitucionales pero ahora cuando no me apanye porque no voy a ser la lista no voy a ser el alcalde de muchos de pueblos aunque sea el más votado cambien la ley estarían en contra también de la Constitución en el seu artículo 99 que es donde s'inspira parte de la Loreg que habla de pluralidad y consens cosa que ustedes en esta moción no no la no digo res d'això. Volen cambiar las reglas y no para mejorar el sistema y hacerlo más participativo sino para llevar la legitimidad a las formas de plegar democráticamente a la alcaldía si no importan la seva visión a la sociedad la resta generaran un caos recordem esperant seguir el que va a dir quan Manuela Carmen es presentava que venen els soviets anem a tindre Madrid soviets resulta que no ha sigut aixina i que ja ha sembrat aquest caos social han sigut vostès la seva argumentació de fragmentació que diu que impedís la governabilitat i els acords van en contra de l'electoral això no és anar en contra el que vostès diuen és fals la soberania i la governabilitat dels municipis no s'aconsegueixen amb mallories absolutes reglades com vostès pretenen en aquesta moció es aconsegueixen amb competència i en finançació la governabilitat del municipi es aconsegueix amb acords els problemes que tenen el municipi no venen per la pluralitat o la necessitat de plegar acords venen per la llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera venen per una regla de gasto que impedir la reinversió del superàvit venen per la limitació de la tasa de reposició de personal venen per la rei de racionalització i sostenibilitat de l'amministració local que impedir les remunicipalitzacions i sorpresa qui va ser el grup que va fer? El Partit Popular A vostès les agrada el rodillo el mando fer seu algo que es de tots i per això els pactos postelectorals com vostès diuen desvirtuen la voluntat popular però no és així a senyors del PP i senyores del PP i per això el que a vostès les preocupa és que tinguin una democràcia real una democràcia que podem vore a Madrid o a Barcelona a Manuela Carmena i a Ada Colau on han aconseguit fer pactes i què du això? Reduir la deuda que va generar el Partit Popular a Madrid per exemple aumentar la inversió social canviar les polítiques socials però a vostès les preocupa que candidatures que no tenen poder mediàtic ni econòmic ni de les élits apleguen els ajuntaments i demostren que és possible una gestió més transparent i guanyar-se així en les majories de la gent treballant i demostrant que és possible traduir en fets el sí se puede i no imposant majories artificials recordar-los que el turnisme este tan particular que ha governat durante anys Espanya en què és governar per a vostès o per a altres grups unes eleccions cada quatre anys i per desgràcia en alguns municipis han existit l'alterar l'economia municipal amb no sé governar duent propostes i en altres municipis han canviat i han estat robant per desgràcia alguns partits no sols del Partit Popular sinó el Dalt de Colors doncs això no és governar governar per a nosaltres escoltar el poble és sumar és escoltar la pluralitat de la resta de grups i això no fa que reste al revés enriqueix més les fostures que pren els ajuntaments governar és fer polítiques públiques per la gent i amb la gent i per això vostès diuen que no és governar crec que vostès no han entrés encara que el bipartidisme ha mort i crec que no l'entendran i la proposta que vostès diuen és un sistema presidencialista com els Estats Units ara governe jo ara governes tu això ja ha acabat el nostre grup votarà en contra alguna intervenció més cada dia està més res jo ja en la comissió vaig votar a favor a favor perdoneu vaig votar en contra vaig votar en contra directament no vaig pensar ni en l'extensió siquera i hi ha una cosa aquí que en els punts d'acord respaldar el principi democràtic de que governa la lista més votada o sigui un principi democràtic de que governa la lista més votada jo això no l'ha arribat a entendre perquè també entenc que el pluralisme polític està en el valor del consens i i el pluralisme polític està en arribar en arribar com s'ha dit aquí a pactes entre esforços esforços que es voten jo us poso un exemple d'un article també que vaig tropeçar aquí d'un senyor que va dir que es titulava la trampa de la lista més votada i la trampa de la lista més votada diu entre altres coses que sus efectos sus efectos diu este home en el sentit a nivell de estat sus efectos poden ser demoledores un ejemplo es que el Partido Popular llevaba como oferta electoral la privatización parcial del canal de Isabel II parla de Madrid parla de Parla de la Tres Cores pero es extrapolable a esta cuestión y la pregunta que se fea a este home es ¿tiene legitimidad para acordarlo con un 30% solamente de los votos? y esa es la cosa o sea al final la llista més votada la llista més votada pero no olvidemos si aquí resulta que vosotros son 8 y la resta de la oposición son 13 y ahora nos ponemos de acuerdo es 13 que estamos en la oposición y gobernamos resulta que la mayoría del pueblo de Muchamel apoya una opción que está gobernando el pueblo de Muchamel pero por esta regla de tres y sincernamente más allá no voldría y ya los compañeros ya han fet ya han fet m'ha asustado un pueblo del nacionalismo de la destrucción de España y así yo hasta per ir a correr digo hástia si me agarren nosotros no no volem ni destruir España ni destruir el ajuntament y el pueblo de Muchamel y consideramos por esa razón que es bo es bo el pluralismo político y es bo arribar a un consens entre las fuerzas que aunque no siguen las más votadas sí que representan un número muy importante de la gente que hay vosotros no estarían que la lista más votada en el 2019 fuera compromiso y gobernará compromiso y por qué me tienen que donar aunque siga en segunda vuelta un escón más a mí más allá más allá de la imposibilidad o de la irregularidad o de la inconsciencia entre cometes de remitir esto a los cors para modificar la ley electoral municipal en este caso más allá d'entrar a eso torna a repetir res mejor para principi básico de la democracia o principi fonamental que la pluralidad y el consens entre las fuerzas por tanto consideremos que esta moción no 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 ha de ser votada a favor pel nostre grup ya lo van dir gracias senyora portavoz de Unitat d'Esquerres bé después de la moción de censura y la perdón del Govern de l'Estat del Partido Popular el seu partit ha proposado a la actual Govern la reforma de la LOREG per a las entidades locals a l'objectivo de prevaler la llista més votada per a nosotros es un atac direct a la democracia que respond únicamente a los intereses electoralistas del Partido Popular y que pone de manifest la suya feblesa davant de las opciones del cambio y la pluralidad política después de las elecciones locales de 2015 este país necesita las instituciones menos política presidencialista y más representatividad ciudadana los ajuntamientos son la administración más propiedad y la cual más fácilmente se puede controlar por la ciudadanía esto es lo que quiere evitar el Partido Popular quieren hacer desaparecer el control democrático del ple municipal sobre la acción de la alcalde reconvertida en cacic anul·lar a l'oposición política y asegurar que no hagin propostes alternatives en una altra forma de governar y entender la política municipal así como consolidar la xarxa clientelar y corrupta no es la voluntad no se ve alterada ni revocada en los acords postelectorales. No podemos olvidar que con las cifras a la mano, cuando dos o más partidos aconseguen una mayoría para gobernar, estos representan la mayoría de la ciudadanía y, por tanto, su gobernanza es absolutamente legítima. Operar contra el principio de proporcionalidad electoral supone operar contra el propio concepto abstracto de mayoría y, sin dubte, contra la minoría social. Aquesta reforma, la que vostès i el Partit Popular proposen, no suposa regenerar la nostra democràcia, sinó més aviat degenerar-la, doncs acaba en la pluralitat i enroca el poder municipal sobre si mateix, convertint-te els ajuntaments en organismes opacs i poc democràtics. Intentar sostenir i reforçar el sistema bipartidista basant-se en els desitjos de mantenir oligopolis de poder, no és més que una altra manera de seguir prevalent els interessos d'uns pocs enfront dels de la majoria social i les classes populars. En definitiva, intenten el que intenten encobertament des d'un cop d'estat a la democràcia. Per tant, el nostre vot serà en contra. Senyor portavoz de Llenda, sí, ¿no? Pues, señor portavoz del Grupo Popular, tiene la palabra. Sí, muy brevemente. No voy a entrar en hacer aquí discursos mitineros ni a criticar a nadie. Yo respeto absolutamente todo lo que han dicho el resto de partidos políticos, como no podía ser de otra forma. Me gustaría también que me respetaran a mí, en mi posición, en mis ideas, porque ya algunas veces tengo miedo de que no me respeten siquiera las ideas, porque, claro, ¿por qué tengo que plantear la moción? Porque me lo creo, lo he dicho al principio, yo respeto toda la legitimidad que se pueda crear con pactos políticos, pero me creo que sean los ciudadanos en segunda vuelta los que directamente los ciudadanos elijan a ser alcalde. Y más democrático que eso, no puede existir absolutamente nada, ni pactos ni no pactos. Que los ciudadanos en segunda vuelta, si no se llegan a una mayoría que también he dicho que se pueden discutir, no tiene por qué ser el 30%, pues eso es lo que se considere dentro de la modificación que se plantea, que sean los propios ciudadanos los que directamente elijan. Y, hombre, elijan un candidato y si eligen un buen candidato, ganan. Claro, si tiene usted la varita, me la da. ¿Me da usted la varita? Pues claro, eso es lo que hacen todos los partidos políticos, evidentemente, creen que su candidato es el mejor. Es que, vamos, hay algunas cosas de ustedes que es que ya no sé cómo calificarlas, pero no voy a entrar. Es decir, no quiero entrar en plantear un debate porque, como he dicho en mi primera intervención, tan legítimo y tan democrático puede ser que haya pactos y que sea alcalde quien sea con esas mayorías. Yo eso no lo he discutido nunca. Lo único que estoy defendiendo es que los propios ciudadanos en una segunda vuelta, si no se consiguieron una serie de mayorías, elijan ellos al que consideran de los que se han presentado, que seguramente serán todos buenísimos, el alcalde. Eso es lo único que estoy planteando en la moción. El resto que queramos hablar, incluida la modificación de la ley electoral en todos los términos que quieran plantear, pues bueno, que los discutan, quien tenga que discutirlo. Yo he insistido en mi primera intervención que traiga la moción, a pesar de que ya sé que en el Congreso de los Diputados esta misma moción ha sido votada en contra, porque es que me lo creo. Es que a mí me gustaría elegir a mi alcalde en este pueblo en segunda vuelta y decidir quién es mi alcalde, aunque en la primera vuelta a la mejor no haya sido el más votado. Y me gustaría elegirlo yo directamente. Y más democrático que eso, por muchas vueltas que les debo, no hay ninguna. Puede haber tan democrático como eso, pero más democrático en la vida. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Sí, señora. También, brevemente, a ver, respeto, señor Cuevas, a lo que ustedes piensan o a sus ideas, por supuesto. Nadie ha dicho lo contrario. Pero, hombre, susceptibilidad levanta, porque a pocos meses de las municipales es preocupante. Además, le recuerdo que en el 2014 algunos grupos parlamentarios presentaron, cuando ustedes gobernaban, presentaron en este sentido también muchas propuestas y, casualmente, el PP la rechazó. Votó en contra y ahora, a seis meses, no la presentan. Respeto, evidentemente, todo, pero susceptibilidad también levanta. Después, no han tenido en cuenta una primera vuelta, una segunda vuelta. Muy bien. ¿Viene acompañado de un presupuesto? ¿Sabe lo que supone un gasto de una segunda vuelta que afecta a una segunda campaña electoral, a unas segundas papeletas y que no van a estar todos los partidos representados? A los sobres electorales, a la constitución de las mesas electorales, incrementa mucho el presupuesto electoral. En fin, digo lo mismo. He dicho que iba a ser breve. Nos levanta un poco de duda de que se lo crean de verdad. Gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Algún grupo? Señor portavoz. Sí, porque precisamente he estado antes de llegar aquí al pleno preguntando porque me sonaba que yo ya había defendido esto mismo que estoy defendiendo en una moción que había presentado y no recordaba quién había presentado una moción de otro asunto y yo defendí la doble vuelta en las elecciones locales. Y ahora que lo dice, efectivamente, pero lo que se planteaba era la bajada, creo recordar, lo estoy diciendo a memoria porque no me ha dado tiempo a buscarlo del 5% al 3%. Y creo que lo presentó Salvador, no recuerdo el grupo que lo presentó, pero voy a buscarlo por curiosidad porque además lo he preguntado porque es que yo defendí en esa moción, voté en contra o el Partido Popular voté en contra de la bajada del techo del 5%, lo que recordar al 3%, pero yo defendí aquí en esta tribuna cuando he estado con mayoría absoluta la doble vuelta. Quiero decir con esto que no lo defiendo por mi afinidad al Partido Popular o porque este es el Partido Popular o que me queda el Partido Popular porque ustedes me verán aquí pocas veces hacer apología del Partido Popular a nivel nacional. Yo lo que vengo aquí a defender las ideas que considero que tengo que defender y en este caso he dicho mi bien de intervención y termino diciéndolas que me lo creo. Es que me creo que es bueno para un ciudadano de un municipio votar directamente a su alcalde en segunda vuelta con independencia que sea negociable todo el resto de la ley electoral que queramos modificar el distrito único pero claro eso se me escapa es decir eso ya es una discusión que habrá que discutirlo en otros foros y no aquí. Yo aquí esas mociones a pesar de saber reitero que se ha votado en contra en el Congreso de Diputados la traigo porque me la creo. Me creo. Yo quisiera aquí en algún momento en este municipio votar a mi alcalde si no sale con una mayoría que se acuerden en primera vuelta votar en segunda vuelta directamente a mi alcalde. Me lo creo. Bien antes de pasar a la votación sí que quería hacer una consideración muy rápida nosotros presentamos esta moción porque es una moción que como bien se ha visto afecta directamente a la elección del alcalde de este municipio o la elección de los concejales de este municipio que es lo que siempre hemos defendido con el tema de las mociones no presentar mociones que no tengan nada que ver o que no tengamos competencia para eso eso es instar a que se modifique una cosa que nos afecta directamente y me parece que es una moción interesante evidentemente a sabiendas del resultado cuál iba a ser eso está más claro que lo haga pero bueno se presentó antes o lo habíamos presentado ya cuando se ha votado en el esto claro no vamos a dejar de debatirla por eso pero lo que no estoy dispuesto a consentir es que se nos den lecciones de democracia se nos trate de antidemócratas de que la hoy día de nosotros son poco menos que en fin no las voy a calificar y sobre todo que se nos trate de que es una tontería o una barbaridad lo que ha presentado el Partido Popular como se ha dicho aquí entonces no lo voy a consentir porque aquí hemos pasado tardes y tardes debatiendo verdaderas tonterías en el Pleno Este verdaderas cosas que no nos hacían ¿usted se puede callar por favor que ahora no tiene la palabra? ¿vale? no me haga que tenga que intervenir ¿vale? muy bien y entonces eso es lo que no no me parece correcto que se nos trate de antidemócratas o poco demócratas o como en fin lo que he dicho y no no me parece correcto es lo único que quería decir que somos tan demócratas como todos lo que ha lo demás ya lo ha dicho el portavoz perfectamente y comparto plenamente su intervención así que pasamos a votación votos a favor de la propuesta abstenciones votos en contra 8 a favor 13 en contra muy bien pues pasamos al siguiente apartado despacho extraordinario que creo que hay un despacho extraordinario si hay un despacho extraordinario que es la solicitud de adhesión al procedimiento para la construcción ampliación adecuación reforma y equipamiento de centros públicos docentes árbre blanc del plan edificante en primer lugar hay que votar la inclusión en el orden del día alguna objeción a la inclusión la votamos estamos de acuerdo con la inclusión todos pues la vez de acuerdo con la inclusión pasamos al punto el punto propone la adopción del siguiente acuerdo en primer lugar solicitar la adhesión del ayuntamiento de Muchamela al procedimiento previsto en el decreto ley 5 2007 de 20 de octubre del consell por el que se establece el régimen jurídico de cooperación entre la generalitat y las administraciones locales de la comunidad valenciana para la construcción ampliación adecuación reforma y equipamiento de centros públicos docentes de la generalitat plan edificante segundo aprobar la memoria valorada para la construcción de un aulario para las unidades educativas de cinco años y de un gimnasio en un edificio exento en el centro de educación infantil y primaria árbol blanco con un importe de 897.923 euros con 83 céntimos IVA incluido tercero solicitar a la generalitat la delegación de competencias para la ejecución de las actuaciones indicadas en el apartado anterior y cuarto y último notificar el presente acuerdo a la generalitat a los efectos oportunos señor portavoz la palabra para explicar el tema como viene que por el espacio extraordinario nos ha tratado en comisión por lo menos vale buenas tardes sabéis que nosotros aprobamos en plenos pasados todo el paquete de edifican pero en este caso hubo se nos dio la opción de volver a pedir el gimnasio que se había quedado fuera de la primera petición en un primer momento consellera dijo que no pero presionamos tanto las familias como los centros como los grupos políticos y conseguimos que se nos que se nos diera ese ese gimnasio que tanto falta hacía entonces ocurrió que se nos dio pero con la misma cantidad económica que quiere decir que teníamos que hacer dos obras dos pabellones con la misma cantidad por lo tanto no podíamos los servicios técnicos nos dimos cuenta entonces llamamos a Valencia y nos pusieron con la dirección territorial finalmente la mejor la mejor opción que nos dieron es la que hemos llevado que era retirar la anterior propuesta y hacer esta nueva entonces ahora estamos en el punto de que ya nos tienen que transferir la competencia sabéis que el tema va lento en estos momentos solo tenemos la del Manuel Antón transferida la del Abre Blanc sabéis que venía con error que es la que estamos aprobando ahora el cuarto centro no sabemos nada estamos pidiendo que se nos diga por qué razón nos está agilizando el tema del cuarto centro y luego las otras peticiones que hay que se han hecho para el Colegio Salvador no se nos ha dado ni la primera respuesta lo importante que en este caso creo que va a empezar a caminar el tema del gimnasio que sabéis que es una demanda histórica que inexplicablemente no estaba luego se nos dio hubo un error se ha subsanado y vamos a esperar que sea ágil y que realmente el dinero no solo esté en el papel sino que vaya llegando también a los ayuntamientos Muy bien ¿alguna intervención por parte de algún portavoz? Pues si no sí Pero en qué fase estamos de todo el proceso quiero decir ¿se han adjudicado ya las obras o están a punto o no? Estamos en el decreto cuando te dan el decreto de las competencias cuando te dan las competencias que son impropias si te dan las competencias te la dan en un decreto ese decreto viene todo regulado viene regulado tanto las plurianualidades como en cada uno de los ejercicios contables qué cosas se van a hacer en el caso del Manuel Antón que es el primero que tenemos dado a la competencia lo que tenemos son los estudios previos del subsuelo sobre todo para la contratación posterior de los proyectos entonces ahora estamos en el Manuel Antón en este caso en el Abrelán si nos lo dan pues ya nos tendremos que hacer la regulación y es ahí en el punto que estamos vamos a contratar proyectos lo próximo ¿y si haya que haya municipios que ya están acudicando obras que es decir que consellería les ha dado antes el dinero a los municipios estos que a mucha menos ha habido casos así y casos de que estaban dentro del plan de obras del 16 ya lo he dicho y lo he denunciado en varias ocasiones el plan de obras del 16 Muchamel quedó exento es decir a nosotros se nos dejó fuera del plan de obras de infraestructuras educativas en el año 2016 eso ha supuesto que muchos centros educativos que ya están haciéndolo consellería tenía ya todos los proyectos preparados es decir ya tenía todo hecho para empezar pero por todos los temas de retrasos de CIEXA o tal es decir CIEXA sigue funcionando sigue haciendo colegios también es decir que eso también es importante que lo tengamos claro entonces hay varios caminos que han convergido en el caso de Muchamel nosotros hemos empezado y nos hemos quedado fuera tanto del plan de obras del 16 como el plan de retirada de fibrocementos que también nos hemos quedado fuera que ahora con Edifican estamos caminando hacia adelante pero hay que decirlo que va lento y ya no solo es el ayuntamiento de Muchamel sino el ayuntamiento de otros colores por ejemplo el de Elche ahora mismo ha denunciado hoy que no podía y tenía que postergar porque tenía los servicios colapsados es decir que puede ser que muchos centros que hayan empezado estén dentro del plan de obras del 16 fijaros por ejemplo nosotros hemos arreglado las pistas del Abre Blanc con un plan de obras del 2015 y lo hemos arreglado este año ¿vale? Muy bien pues si no hay más intervenciones pasamos a votación ¿Votos a favor de la propuesta? No hay más despacho extraordinario Pues pasamos a ruegos y preguntas Antes de pasar a ruegos y preguntas de los miembros de la corporación del Partido Socialista hizo dos preguntas que además las presentó para el Pleno esta vamos la han preparado desde el decreto del tema de la renta de valenciana de inclusión que nos han preparado un informe y la otra pregunta era lo del tema de los ¿cuándo va a tomar el equipo de gobierno las medidas oportunas para solucionar el problema de insonorización del pabellón cubierto? Y quería pues explicarles un poco cómo está el tema nosotros desde que recibimos las quejas incluso por escrito y alguna queja que la recibí yo directamente en el despacho lo que hicimos fue pues eso empezar a ver cuáles son los temas de la problemática del pabellón cubierto y lo que solicitamos enseguida lo primero para saber qué tipo de insonorización porque es una obra que acaba de finalizarse qué tipo de insonorización habría que poner en el pabellón hasta hacer las sonometrías que era lo principal las quejas vienen desde marzo pero hay quejas que no tienen que ver con el pabellón porque hay alguna queja que viene que se quejaban de la actividad en el polideportivo en general no la del pabellón la del polideportivo luego hay algunas más centradas en el pabellón y lo que primero que había que hacer es hacer sonometrías les tengo que decir que desde el mes de junio que se están intentando en mayo junio hacer sonometrías ha habido pues infinidad de problemas para poder realizar alguna sonometría porque no estaban los vecinos incluso los propios vecinos que se quejaban incluso una vecina llegó a decir que en fin están todas aquí todas estas todos estos papelitos amarillos son incidencias de intentos de hacer la mayoría sonometrías que no ha sido posible y al final sí que hemos podido hacer sonometrías ahora el 14 del 10 del 14 de octubre había una queja y sí que se pudieron hacer sonometrías y lo significativo es el resultado de las sonometrías que por eso es lo que lo que venía yo de hacer la sonometría en la vivienda tanto en la calle pintor gastón castelló que son los edificios de una parte como en el camí que son los edificios de la otra parte para que quede claro los bungalows que hay en el camí y el edificio del pabellón nuestra ordenanza municipal establece unos límites de durante horario diurno es decir de 8 a 22 de 40 decibelios sí de 40 decibelios de 40 decibelios y por la noche de 35 decibelios de 22 a 8 es decir el resto de horario nocturno ¿no? y las sonometrías hechas en en el abriendo partido claro que es evidentemente cuando hay que hacer la sonometría cuando hay actividad en el polideportivo se consiguió hacer la sonometría y se hicieron tres sonometrías con las ventanas cerradas de los dos edificios en un piso en el pintor gastón castelló y un piso allí significativo en el pintor gastón castelló en el número 19 en el tercero que se hizo la sonometría tres sonometrías con la ventana cerrada las tres sonometrías hora 7 44 es decir las 8 menos cuarto de la tarde ninguna da nivel jugando un partido 37 con 3 34 con 0 y 32 con 4 tres sonometrías durante 61 segundos cada sonometría es decir no es una sonometría puntual es un minuto de cada sonometría en diferentes horarios del partido con la ventana cerrada con la ventana abierta sí que es verdad que se pasan durante si la misma la misma sonometría la ventana la abres se pasa a 43 45 y 43 decibelios sí que sobrepasa en esos pocos decibelios el límite de 40 de 40 decibelios eso en pintor gastón castelló en camibey se hicieron bueno con ventana abierta ventana cerrada tres sonometrías también en camibey se hizo lo mismo y los índices son todavía más bajos en camibey con la ventana cerrada de ese edificio 31 con 3 33 con 8 y 28 con 9 durante el partido me refiero la misma esta se hizo antes a las 7 menos 10 tres sonometrías y con las ventanas abiertas esta no llega ni a 40 35 con 5 32 con 4 y 34 con 2 sí que es verdad que hay un momento puntual en cada una de esas sonometrías que sí que pasa de este receso cuando suena la bocina es decir cuando suena la bocina en el partido sobre todo los partidos de baloncesto que es cuando más suena es cuando sí que es verdad en ese punto pero eso es un punto de un segundo o dos segundos lo que suena el pitido sí que sobrepasa y llega hasta hasta 86 decibelios ese bocinazo sí que llega a 86 decibelios decirles para que su conocimiento también que eso se hizo el día 14 y el día 23 del 10 pues para más información la policía local la policía local hizo una sonometría sin actividad en el pabellón sin actividad en el pabellón en los dos mismos edificios hay que agradecer la colaboración de estos ciudadanos que se prestaron también a ellos en esos dos mismos edificios se hizo sin actividad y en los dos edificios sin actividad en el en el Camibay daba 25 con 8 25 con 7 21 con 4 con las ventanas cerradas y con las ventanas abiertas 26 con 1 26 y 26 y en el pintor Gastón Castelló sin actividad con las ventanas abiertas daba 39 39 y 37 es decir casi el límite también con las ventanas abiertas y no había partido porque esta sonometría se hizo un día que no había partido y con las ventanas cerradas sí que llegaba casi a 30 27 con 1 28 con 5 y 29 con 5 vamos que hay un problema es evidente pero no es un problema tan sumamente acuciante porque la nuestra ordenanza municipal lo que marca son esas sonometrías y estamos por debajo del límite o sobrepasando el límite por poco lo que sí que está claro que a partir de estas sonometrías nosotros los que tenemos claro que ya lo habíamos dicho bueno también añadir que con el nuevo horario del polideportivo esto también se ha mejorado porque de lo que se fijaban es que antes acabamos aquí a las 11 y media o 12 y entonces claro a esa hora a las 11 y pico no era hora de estar como se ha restringido el horario y a esas horas ya no juegan ya de esa hay menos quejas claro y eso entonces como digo con esas sonometrías había que plantearse la posible insonorización del pabellón porque ya saben que el pabellón no tiene climatización eso lo se airea por el tema del sistema de la más arriba en el eso y claro para la insonorización habría que ver qué se pone lo que sí evidentemente vamos a intentar subsanar es el tema de la bocina que parece ser que hay mucho problema en cambiar la bocina y lo que haremos será pues hacer una caja para insonorizar un poco la bocina que es lo que más puede perjudicar que además es de lo que más se quejaron los vecinos que a mí me vinieron a ver el tema de la bocina y las noches a esas horas en fin eso está todo hecho es decir que no es que no se haya hecho nada y eso parte desde junio ya había quejas desde marzo pero desde junio se ha intentado hacer sonometría y ya lo dije una vez que ha sido muy difícil en poder hacer sonometrías no porque no se haya intentado la policía ha ido varias veces y no se ha podido hacer vale si quieren más información pues ya lo vemos vale gracias yo lo único que agradecería también que se le informara a los vecinos que han hecho escritos y todo esto que se les contestara evidentemente y les dijeran las medidas que se van a tomar tal cual se nos ha dicho aquí las sonometrías se han hecho ahora y los vecinos que se han brindado sí que lo saben no sé si saben los resultados pues no lo hicieron allí me imagino que lo sabrán pero bueno se les informará claro gracias muy bien ahora sí alguna pregunta de algún miembro de la corporación sí continúo muy bien sé que el día de enero de octubre va a ser si no me equivoqué se va acabar el pla de delegación sobre el tram y sabemos que está plantejant si un tram hasta San Juan y que a Muchamal parece ser que no arriba vull ver a saber si l'equip de gober perquè per ningún órgan ha passat s'han fet alegacions en este sentit si han aburrido reunions y que s'ha proposat alguna cosa y s'ha proposado sobre todo la mejoría del transport urbano interurbán de Muchamal y sobre todo del tram sí el señor concejal ha tenido múltiples reuniones creo que además ha venido al pleno alguna vez alguna cosa sobre este tema no sí bueno buenas tardes las alegaciones que están al proyecto de estudio del transporte interurbano ya se presentaron las alegaciones y las alegaciones que desde este ayuntamiento se presentó fueron las mociones fue la moción de este pleno que aprobamos todos los partidos políticos menos el suyo si no me equivoco y no recuerdo mal hablábamos del autobús no del tram que es diferente estoy hablando del tram es que no recuerdo la moción era 100% la moción era del autobús como como anteriormente como sabe a la primera reunión del autobús a este equipo de gobierno no se le convocó solamente se le convocó a la portavoz del Partido Socialista aquí ha sucedido lo mismo a este ayuntamiento no ha llegado ninguna invitación para hacer ninguna reunión sobre el tram ¿Alguna pregunta más? me informaré si es desde el setembre la pregunta de las urbanizaciones es que si van a tornar a repetir esas actividades de setembre porque no se recibe y los folletos estos no son baratos precisamente habrá que comprobarlo no sé el guanyo no te la contestación yo 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 si si tengo que arreplegarla no tengo problema pero si 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 se presenta un escrito conjunto pues se presenta un escrito conjunto es una carencia es una carencia dí que m'han demanar si per favor es podrien posar algun banquet més perquè només en tenen uno per a seure i i sol·liciten que a ser possible es posen algun banquet més per a poder seure després la meua pregunta és que el passat 8 de novembre del 2016 el nostre grup va passar per registre un protocol de dol que a dia d'avui segueix al calaix i a més a més les declaracions institucionals del 2016 i dècet anaven com a punt dintre de la declaració la meua pregunta és en guany tornarem a incloure una vegada més aquest punt i per a què per a que quede bonic i ja està tot arreglat jo crec que ja deuria d'estar aquest protocol de dol redactat nosaltres el vam presentar i fa dos anys no tres anys més se va dir que hi havia que veure jurídicament jurídicament en altres poblacions ja està ja està fent-se és més o menys una còpia d'un protocol de dol que s'està fent-se en diverses localitats a nivell de Catalunya Païs Bacs etcètera etcètera per tant en guany tindrem ja el protocol de dol o tindrem que tornar a esperar un any més pues pues ahora estamos haciendo el protocol de dol que llevamos de hace mucho tiempo haciendo Sí, pero això no es un protocol de dol això és posicir ahí un minut a fer un minut de silenci no té res a veure en un protocol de dol Estamos en ello pero no es tan fácil como parece ni como lo que se presentó que tenemos en el que tenemos aquí abajo en la vinguda de Carlos Soler volen saber si han demanat la solicitud d'apertura no han solicitat porque no que ya entras el protocol tampoco me suena solo ver el registro que entra al diario no me suena Homás, eso canta pero no me suena No, por ahora no sabemos nada Pareix ser que les persones que m'ho han comentat es han dit que ja tenien el local llogat i tot per a cinc anys i que anaven a posar això jo no puc dir ni certificar-se el que m'han dit les persones estan molt preocupades per tota la problemàtica que estem tenint en l'altre i bé i per finalitzar la passada setmana van haver diverses zones de la població que no tenien il·luminació i la meva pregunta és la següent com pot ser que es tarde tant en arreglar aquest problema n'hi havia un munt de carrers on no podien les persones passar perquè no es veia res completament a banda n'hi havia moltes faroles que estaven sense llum però en algunes zones en 3 i 4 carrers junts no hi havia res i han tardat prou perquè s'han tirat almenys 4 o 5 dies sense res de llum molt bé jo sé que houve algun apagón però se solucionou ràpido no sé si alguno més que ho estaría de arreglar però bé se tindrà en compte molt bé antes de una pregunta en la junta de govern que hem rebut avui hi ha dues convocatòries de bases de premis a l'esforç personal de l'alumnat i al mèrit acadèmic per a primària secundària batxilleri cicles formatius sempre s'oblidem que tenim aquí un altre centre educatiu que és el conservatori aquestos xiquets no els mereixen premis d'esforç ni mèrit acadèmic el tenen també però no entra dins d'aquesta convocatòria està en un altre fora però se hace també també té el seu premio el que passa que no se donan de él se dona i se no sé de l'esforç de 40 anys molt bé antes de finalizar el turno de ruego de preguntes y bueno antes de acabar la sesión del pleno y dar paso al público en general sí que quería manifestar las condolencias por la muerte de una trabajadora hace muy bastante poco que se me ha apuntado con la trabajadora de una ordenanza Conchi que falleció hace poco y manifestar las condolencias aquí en pleno que creo que todos las compartimos así que que quede constancia de ello Muy bien y ahora pues ya se levanta la sesión y